Saludos y bienvenidos a Ecos de Pensamiento. Mi nombre es Gisela Ibarra Ruiz y el día de hoy contamos con un invitado muy especial quien es el Máster Luis Benavides. Él es Máster en Educación Informática y vamos a tratar con él un tema muy importante denominado Más Allá del Consumismo Tecnológico, bases para incorporar las ciencias computacionales en el currículum escolar del Ecuador, la cual fue publicada en el Acta de Memorias del Congreso en el año 2019. Pero vamos a profundizar un poquito más este tema. Muy buenas tardes Máster y bienvenido, cuénteme, ¿de qué trata este tema? Muy buenas tardes Gisela, le agradezco la oportunidad de poder dar a conocer mi investigación. Sí, bueno, como usted bien indicó, el artículo se titulaba Más Allá del Consumismo Tecnológico, bases para incorporación de ciencias computacionales en el currículum escolar del Ecuador. ¿Por qué razón el nombre Más Allá del Consumismo Tecnológico? Es por la razón de que en los últimos años, a partir sobre todo de los estudios de Mark Prensky, donde surge el término de nativos digitales, se creó una especie de confusión o mala interpretación de la teoría Prensky. En lo cual muchos asumieron que el hecho de que un niño o joven, por haber nacido en la era tecnológica, automáticamente ya él nacía con todas las competencias digitales necesarias para desenvolverse en la sociedad digital. A través de la investigación que acabamos de mencionar, pues, revisando diversas fuentes bibliográficas, encontramos que, si bien es cierto, los niños y jóvenes tienen una natural proximidad con la tecnología que los hace más susceptibles a aprenderlo más rápidamente, eso no exime que ellos necesiten también una guía o una orientación para hacer un aprovechamiento óptimo de las tecnologías. ¿Sí? Y la palabra más allá del consumismo tecnológico viene de qué, ¿no? Viene el hecho de que una gran cantidad es que los niños y jóvenes son solamente consumidores de tecnología. Los padres y abuelos y tíos nos maravillamos a veces cuando vemos que un niño maneja con suma facilidad un teléfono, una tablet, ¿sí? Y quedamos extasiados muchas veces con eso. Pero la verdadera competencia digital va mucho más de eso que simplemente el consumo, el uso del recurso. La competencia digital de acuerdo al marco europeo tiene cinco ejes específicos. En CREV está también el producir contenido digital, ser conscientes del manejo de la seguridad en las redes informáticas, ser capaz de trabajar colaborativamente en las redes, ¿sí? Ser capaz de producir contenidos y la capacidad también de buscar información de forma adecuada en las redes. Listo, máster. Entonces, una definición que usted tenga sobre lo que son nativos o inmigrantes digitales. Es un temita así como que... Muy bien. Coincido con el, de pronto, con los estudios de Presky en el sentido de llamar nativos digitales por el hecho de que los niños han nacido rodeados de tecnología, ¿sí? Al menos aquellos que han nacido en los países desarrollados y en países con economías en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Pero nunca hay que olvidar también que existen rincones del planeta donde estos beneficios digitales no han llegado todavía, ¿sí? Hay una parte también importante de la población mundial que no goce estos beneficios, ¿sí? Pero en líneas generales digamos que sí, ¿no? Coincido en que son nativos digitales por el derecho de haber nacido en la era de la información, ¿no? Pero también señalo que no los hace estos automáticamente competentes digitales. Y los inmigrantes digitales vendríamos a ser las personas, por ejemplo, de mi generación, de las generaciones anteriores a las generaciones X y Z, que no nacimos con la tecnología digital. Cuando yo nací todavía, de hecho, existían televisores en blanco y negro, ¿sí? Y no nacimos ya con, desde niños, con ese contacto con la tecnología, ¿no? Recién en mi adolescencia tuve contacto con los primeros computadores, ¿sí? Que llegaron aquí a Latinoamérica y que eran muy diferentes, por cierto, de los actuales, ¿no? Entonces, nos llamamos inmigrantes digitales, las personas, digamos, de 40 años adelante, justamente porque hemos tenido que hacer el cambio, ¿no? Del uso de medios no digitalizados hacia los medios digitales hoy en día, ¿no? Asteri, ¿cuáles fueron los objetivos que lo llevaron a realizar esta investigación? Este, uno de los objetivos más grandes, justamente, no coincido, por ejemplo, con las autoridades de hace unos gobiernos atrás, que consideraron que ya los niños y jóvenes no necesitan una formación en tecnología informática. En otras palabras, eliminaron de la currícula escolar de las instituciones públicas fiscales del Ecuador todas referencias a las asignaturas tecnológicas. Dejando simplemente a la informática, a la computación, como un eje transversal, esto en teoría. Porque en la práctica, lamentablemente, en la gran mayoría de instituciones públicas fiscales, ni siquiera se le da el uso como eje transversal. Esta pandemia, que recientemente nos ha aceptado, nos ha azotado a todos, ha obligado, eso sí, a que los docentes hagan uso de las tecnologías, el uso de videos y recursos. Pero si esto no hubiera sucedido, yo estoy seguro que no se hubiera implementado. Seguiríamos simplemente con que en los libros viene un enlace en YouTube y para contar y no se lo utiliza. Entonces, yo considero en mi criterio, y según la que reviso la bibliografía, también coinciden que los jóvenes y niños sí necesitan una orientación formal en sus escuelas, en sus colegios, para ser competentes digitales realmente, ¿no? Y no sean solo simples consumidores de tecnología, sino que también puedan producir, en este caso, una aplicación, crear una hoja de cálculo con herramientas medias y avanzadas, un documento de texto, etcétera. Bien, maestro. ¿Y qué metodologías usó para esta investigación? Bueno, en primer lugar, se utilizó una investigación de corte cualicuantitativo, por la razón de que primeramente se decidió caracterizar cuáles eran los ejes de la competencia digital, ¿no? Se hizo una revisión sobre cuáles eran los ejes para el marco común europeo, de cuáles son los aspectos más importantes de la competencia digital que toda persona tenía que tener, ¿no? Se hizo la revisión de diferentes fuentes. ¿Para qué? Para poder caracterizar cuáles son los aspectos que necesito investigar para indagar si es que los jóvenes tienen o no la competencia digital, ¿no? Y el aspecto cuantitativo, pues, se utilizó para expresar en cifras estos resultados, ¿no? Se aplicó el instrumento de, se elaboró un cuestionario sobre justamente medir cuáles eran algunas de las principales competencias de los, en este caso, de los jóvenes que aspiraban a ingresar a la Universidad de Guayaquil en el año de 2019. ¿Sí? En otras palabras, lo que llamamos hoy en día estudiantes de nivelación. Se les aplicó el cuestionario a 600 estudiantes y se obtuvo justamente que teníamos, por ejemplo, altas habilidades en el uso de redes sociales, en comunicaciones, ¿sí? Pero en cambio, en lo que es la creación de contenido, se estableció que había una deficiencia especialmente, ¿no? Así como también en los usos medios y avanzados de las herramientas ofimáticas, también se encontró deficiencias. Entonces, también digamos que el estudio también fue de tipo descriptivo, porque nos permitió caracterizar los aspectos más relevantes de la competencia digital en esos estudiantes que aspiraban a ingresar a la Universidad de Guayaquil. Máster, ¿y cuáles fueron las conclusiones que le generó este artículo? ¿Qué fue lo más relevante que usted podría destacar de este? Bueno, como la conclusión más importante es que efectivamente sí existe una naturalidad cercana de los jóvenes con la tecnología, coincide con los otros estudios que se revisó en la parte bibliográfica, pero también se detectó una deficiencia en cuanto a lo que es la producción de contenido por parte de los jóvenes, ¿no? Ellos son, como le indiqué, muy buenos para postear, tomar una foto, publicarla, pero de pronto al momento de generar una aplicación, producir un recurso, ya no solamente hacer uso de él, sino producirlo, pues hay un déficit, ¿no? Y esto contrasta, por ejemplo, con los niños de las instituciones particulares. Los niños de las instituciones particulares, por lo menos hasta lo que es el nivel de educación general básico obligatoria, sí reciben formación en computación. Mientras que los niños de las instituciones fiscales no. Actualmente, yo digo, en la actual generación de pronto el impacto no se sentirá, pues estos niños que están actualmente en la universidad, pues muchos de ellos sí tuvieron contacto con la tecnología. Miren, es que los que vienen detrás corren el riesgo de convertirse en analfabetos funcionales. No porque no tengan contacto con la tecnología, sino porque no han sido encaminados a utilizar eficientemente. Entonces, no es lo mismo coger y googlear simplemente y buscar algo que utilizar, por ejemplo, un gestor bibliográfico para buscar la información, ¿sí? No es lo mismo simplemente utilizar Word para escribir un texto que realizar una carta utilizando combinación de correspondencia, ¿no? Entonces, están siendo privados, a mi punto de vista, los niños de instituciones fiscales de su derecho a ser ciudadanos competentes digitales. Y justamente el artículo es un llamado a la reflexión sobre eso. Máster de Casoleo, ¿usted cree que su artículo tiene alguna continuación o de pronto lo está dejando como un punto donde los estudiantes puedan usar su artículo para poder realizar tesis en algún futuro? Sí, justamente estoy, acabo de tener una reunión con mis estudiantes que ellos están volviendo a aplicar el instrumento a una nueva generación de estudiantes. Una vez que han transcurrido dos años de esa investigación, pues queremos ver cómo está el resultado, ¿no? Está todavía en fase de investigación. Esperamos de aquí una semana tener ya las conclusiones del estudio. Sí, y asimismo también estoy parte de una red de maestros de diversas universidades del país donde se da la carrera de Pedagogía de la Ciencia Experimental e Informática, donde estamos tratando de llamar a las autoridades una concienciación para que vuelva, en este caso, la computación informática a tener su espacio entre el currículo escolar del Ecuador. Muy cierto, Master, esto de aquí es muy importante para todos. Actualmente no hay tanto ese interés hacia esa materia, la quitaron de hecho y es pésimo porque actualmente los padres de familia son los que están ayudándolo a los chicos a hacer sus tareas y para ellos se les dificulta, ya que la mayoría de ellos son hasta jóvenes que tienen a sus hijos ya a una edad de colegio y no saben usar este implemento. Buscan ayudas a terceros y muchos hasta pagan para poder realizar sus tareas. De todas maneras, Master, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Giselle. Para una próxima edición de Echos del Pensamiento. Muchas gracias, yo la felicito, Giselle, a usted y a su tutor por la iniciativa. La felicito y le auguro todos los mejores éxitos en su investigación. Muchas gracias, Master, cuídese mucho. A usted y ser muy amables, gracias. Gracias, Master, cuídese mucho.